Hola, soy Emilio Tobar, estudiante de la carrera de Multimedia y Producción Audiovisual en la Universidad de las Américas y les voy a enseñar cómo crear material de agua en Unreal Engine. Existen varias formas de crear material de agua, pero siempre es necesario tener un objeto al cual texturizar. Una de estas formas es añadir el material ya texturizado de preset de Unreal y la otra forma es creando nuestro propio material desde cero. La verdad es que no es muy complicado, solo es necesario unir los mapas de rampa al material para que se pueda observar el movimiento de las olas en el agua y utilizar la correcta transparencia del material y los colores que asemejen la textura del agua. Una carrera, un mundo de oportunidades. Multimedia y Producción Audiovisual. ... ...